¡Fueron estos incidentes registrados en una de las audiencias que se han realizado por el crimen del matrimonio Luxinger-Mackay los que terminaron de convencer al Ministerio Público de la necesidad de asignar medidas de protección a Luis Arroyo y Alberto Chifel, fiscales que lideran la causa, no solo a ellos sino que también a sus familias y es que para los persecutores existe un riesgo patente que se expresa en estos panfletos y lienzos con consignas en contra del fiscal Alberto Chifel encontrados en atentados incendiarios Para la seguridad del fiscal Luis Arroyo se han decretado algunas medidas de protección toda vez que claramente puede constituir esto un riesgo en su integridad física o en su propiedad Las consignas en contra del fiscal jefe de Temuco se replican en carteles instalados en los tribunales de justicia en donde además se le califica de racista hecho que a juicio del Ministerio Público ha sido incentivado por abogados de la defensa de los 11 imputados quienes solicitaron inhabilitar a Chifel por mantener una causa laboral en donde un exfiscal lo acusa de discriminación por su condición mapuche Un exfiscal acusó de racista al señor Chifel por lo tanto la virulencia no proviene de la defensa, proviene de los mismos exintegrantes del Ministerio Público La persona a que usted se refiere hoy día es defensor y él profiere ahora estas expresiones desde su posición también como defensor por lo tanto nosotros creemos y sostenemos lo que ya hemos planteado esta es una situación que ha sido propiciada por la defensa creando un clima en general que deriva entonces en esta situación de violencia El fiscal Chifel se ha visto afectado personalmente y su familia con estas declaraciones, estos panfletos, estos letreros y nosotros como les enseñamos no corresponde que un persecutor penal tenga que sufrir estas consecuencias Por ello es que en bloque al menos 10 fiscales llegaron a la audiencia en donde se revisaron las medidas cautelares de 9 de los 11 imputados por el crimen del matrimonio de agricultores una forma de respaldar la labor de los fiscales y de repudiar amedrentamientos y hostigamientos Nosotros no portamos armas, no somos policías, no tenemos conocimientos de defensas personales, no corresponde eso Nosotros necesitamos ejercer nuestro trabajo en forma libre, sin presiones que involucren que nos puedan estar hostigando, nos puedan estar molestando tanto psicológica como físicamente a nosotros o a nuestra familia Tensión en el caso que no solo involucra a la defensa y al ministerio público sino que también a magistrados Luego de que la jueza María Teresa Villagrán decidiera inhabilitarse la causa explicando que existe una suerte de hostilidad o resentimiento de los abogados defensores Manuel Arroyo y Mario Quesada Una situación grave que sabemos hace mucho tiempo se está dando en los tribunales, al menos de la región que hay amedrentamientos no solamente a los jueces como se comprueba ahora, también a la fiscalía, también a las policías Viene a ratificar lo que la fiscalía ha sostenido en el sentido de la creación en torno a este caso de un clima que nos parece inadecuado en los términos de la litigación que está hostilizando, que está valiéndose de argumentos de carácter personal y emocional para atacar directamente a los fiscales del ministerio público Las declaraciones se realizaron tras una audiencia en donde la defensa solicitó modificar la medida cautelar de prisión preventiva que cumplen nueve imputados por el crimen registrado en enero de 2013 en la granja de Lumagua en Vilcún, petición que fue desestimada por el Tribunal de Garantía de Temuco